Repita mientras. Recordemos, hay tres estructuras de repetición, repita para, repita mientras y hacer mientras. En esta oportunidad hablaremos de repita mientras. En la estructura de repetición, repita mientras. Primero evalúa una expresión lógica y de ser verdadera realiza un conjunto de instrucciones. Mientras el resultado de evaluar la expresión lógica sea verdadero, continuará ejecutando el bloque de instrucciones. Puede ejecutarse cero o más veces. En comparación con el repita para, esta estructura de repetición es más sencilla. Simplemente debemos entender la expresión lógica que será la condición para que se ejecuten las instrucciones que están dentro de la estructura de repetición. En la diapositiva se puede observar la forma de escribirlo algorítmicamente y la manera de escribirlo en notación de diagrama de flujo. Para el lenguaje cero, se utiliza la palabra reservada while, luego la expresión lógica y entre llaves las instrucciones que se van a ejecutar repetidamente dependiendo del valor de la expresión lógica. Pasemos inmediatamente a ver el ejemplo. Acá tenemos un pequeño programa que muestra por pantalla una secuencia. Y la secuencia podemos observar en la línea 8, que es donde se imprime la variable número. En principio, la variable número vale cero y a medida de que la instrucción 9 se va repitiendo dentro del while, va incrementando a razón de 2. Es decir, cada vez se le suma el número 2. 0, 2, 4, 6 y así sucesivamente. Hasta que deje de cumplirse esta condición que está acá. En este caso, es que el número sea menor a 20. En otras palabras, mientras el número sea menor a 20, la secuencia se va a imprimir por pantalla. Vamos a compilar y a ejecutar este ejemplo. GCC, repita, mientras, punto C, menos O, repita, mientras. Y luego vamos a ejecutar. Repita, mientras. Acá podemos observar que se van imprimiendo los números de 2 en 2 desde el 0 hasta el 18. El 0 porque es el valor inicial, que podemos cambiarlo a 6. Y hasta 18 porque es menor a 20. Que pudiéramos también cambiar ese límite superior o esa condición que hará que se ejecuten mis instrucciones de la línea 8 y 9. Cambiemos ese valor a 12. Ustedes pueden imaginar cuál será el resultado luego de compilar y ejecutar. Cuál será el valor inicial, cuál será el valor final. Bueno, vamos a compilar y ejecutar y ustedes comparen. Compilamos, ejecutamos y la salida es 6, 8 y 10. Para consolidar este conocimiento de la estructura de repetición, repita, mientras, vamos a realizar la siguiente actividad. Van a inventar un problema cuya solución contenga al menos un repita, mientras. La van a codificar, la van a compilar y van a tomar una captura de pantalla para compartirla por el grupo de Facebook PR1 ULAB.